¡Eh! ¡Eh! ¡Que me están disparando! ¡Eh! ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Minimu Y hoy estamos con la policía de Brasil En el cual tenemos a nuestros compañeros Que sinceramente no sé si nos van a ayudar Pero estamos aquí patrullando las favelas Un saludo para mis suscriptores de Brasil Bueno, dicho esto Vamos a patrullar por las favelas Os voy a enseñar lo que trae este mod ¿Vale? Me ha costado mucho Tengo que decirlo, me ha costado muchísimo Y lo que sí que me dijo Vale Un suscriptor me dijo De hecho un suscriptor también brasileño Me dijo Minimu Allí en Brasil Muchas motos Y yo Estupendo Así que lo que voy a hacer va a ser Colocar esto aquí Y esto aquí ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser lo mismo de antes Voy a colocar El coche Aquí Vale Y yo creo que Vale Vamos a dejarle que pase Pasa, pasa A ver chicos Seguidme Ahora Vale Y a este Por favor Ahí estamos Ahí estamos Sí señor Buenos días Vale Me he equivocado De botón Me he equivocado De botón No pasa nada Pero mírate Mientras Lo que voy a hacer Hola Aquí Lo que voy a hacer Va a ser colocar Unos conos Eh Para que No se escape Nadie Eso es ¿Veis? Y aquí yo creo que Colocaremos Otro coche más Vamos a colocar Dos coches Un momento Chicos Vale chicos Vamos a ver Vamos a dejar pasar Alguno A ver Que se venga este Por aquí Por favor Ahí Vamos a parar A este Eh Que se da la fuga Que se da la fuga No, 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 no Espérate Que me equivoco Eh Chicos Chicos Vamos Subir Subir Vale 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 Pues ya voy yo Voy a por él Por la favela Vale Se da Lo podemos A ver si lo podemos parar Por cierto La sirena No he podido Encontrar una nueva O sea Una de De allí Porque No he encontrado Ninguna De verdad No Tú, tú, tú Alto Poli Alto Policía Vale Al suelo Al suelo Vamos Al suelo Vale Vienen compañeros Chicos Vienen compañeros Vienen muchos refuerzos Ahí estamos Si señor Vale Vale Vamos a llamar A los compañeros Para que vengan a buscar A este Lo dejamos Aquí Vale Y vamos a buscar Bueno, vamos a llamar A la grúa Para que se lleven A este vehículo Me encanta La policía La policía La policía de Brasil Tengo unas ganas De viajar A Brasil De verdad Os lo digo A ver A ver si la grúa Se lleva a este Y nos iremos Allí Vamos a ir Donde está el control Vale Si, es verdad Que se va cargando Las imágenes A medida que vamos yendo Pero es que A mi en parte Ya me va bien Vale Bueno, han desaparecido Los compañeros Así que bueno Vamos a ver Si paramos Algún coche O algo Vale Total Podemos estar En los dos sitios Sobre todo motos Estamos buscando El camión este Policía Así me gusta Poco a poco Poco a poco No No Policía A ver Venga por aquí Caballero Caballero Vale Continúe No tiene ninguna alerta Estamos controlando El paso Que no me fío De nadie Vale Este puede tirar No me fío De nadie Uy 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 Este Un momento Policía Vale Conductor Novato Eh 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 Vale Donald Parkinson Puede continuar No tiene ninguna alerta Me encanta esto De hecho Tengo unas ganas De grabar Otro episodio De Brasil Con la moto Por otras favelas Porque tengo Diferentes zonas De favela Vale Así que Si no viene nadie Nada Nos saldremos Y miraremos Otro sitio Por cierto Eh Lo he hecho de tal manera Porque me ha costado un montón Lo he hecho de tal manera Que si Ay Como decirlo Que en cualquier momento Según por qué parte de las favelas Nos pueden disparar O sea Imaginaros Uy Este coche A ver Policía Eh ¿Y este? Tú Eh 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 Caballero A ver Caballero Documentación Necesito saber Quien eres Hombre Este está buscado Por la policía Arrestar Espérate Que vamos a quitar Esto Y lo vamos a llevar Vale Vale Sospechoso Ahí ¿Qué ha pasado? No Se me ha bugueado Vale No pasa nada Chicos Eh No veas No con el centorno Vale Chicos Después de hacer Esto Vamos a continuar Patrullando Solos A estos Los vamos a dejar Aquí solitos Que no molesten Y nosotros Vamos a patrullar Por estas zonas De aquí Vale A ver que nos encontramos Por cierto Me encanta El arma Ahí O sea Un detalle Que me encanta Bueno 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 Vamos a patrullar Por esa zona Vamos a ayudarle Vamos a ayudarle Alto Policía Policía Vale Vale Disparar Vale Vale Le he dado Le he dado Le he dado Vamos 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 No Se dan a la fuga Vale Este es mío Este es mío Alto Policía Uy Que me he equivocado De arma Alto Policía Stop it Stop Madre mía Madre mía Lo habéis visto Vamos a llamar Al coroner Madre mía Pero como es esto Guay Ahí también hay otro Vale Vamos a aparcar Aquí Si algún Suscriptor mío De Brasil Está viendo El vídeo Por favor Que me diga Si esto es Cada día En Brasil Por cierto En Río De Janeiro Que es donde Me estoy basando Ahora mismo En esta policía Es tan malo Como dicen Porque yo quiero viajar De vacaciones A Río De Janeiro Y si es tan malo Pues no voy a ir Bueno chicos Vamos a continuar patrullando Vale chicos Tenemos aquí Ya se está haciendo de noche Vamos a entrar Por esta zona La verdad es que No mola mucho Sabéis Ir solos Por aquí Pero bueno Siempre Mola No sé Eh Eh Que me están disparando Refuerzo Eh Socorro Botón del pánico Botón del pánico Madre mía Espera Espera Esta No 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 Eh Tío Que haces Me voy Me voy Me voy Me voy No 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 Vamos 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 Chicos Os necesito Os necesito Socorro Botón del pánico Botón del pánico Vale Es que también están en los balcones Vale Bien refuerzo Estaba por aquí el que me ha disparado Me siguen disparando Me siguen disparando ¿Dónde está? Vale Allí tenemos a un compañero Madre mía Vale Creo que en esta zona ¿Qué narices me está disparando? Vale ¿Quién me está disparando? Están disparando por allí Vale Vale Creo que me voy a venir por aquí Por favor Que vengan ahí Que vengan muchos coches patrulla Seguro que está por aquí Es que seguro Vale A ver si vienen los refuerzos Chicos Vale Aquí llega un coche de refuerzo Si están aquí Es porque están aquí Los malos Mira, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Tú Tú Policía Al suelo Te quiero al suelo Ahora mismo Venga Vale ¿Quién me está disparando? Es que no lo veo La gente dispara por aquí arriba Que no lo veo Sí, cover me Pero que no Yo creo que ahora están disparando Por disparar No, no, no Es que está aquí arriba Vamos a subir Chicos Vamos a subir Vale No me fío de nada ¿Eh? Pues si por aquí no puedo salir Ah, sí, sí ¡No! No lo veo No lo veo Mira, están con linternas Pero es que no lo vemos Madre mía ¿En posición? Tengo que ir en posición Vale Vamos a seguir avanzando No, no lo veo Es que no lo veo No, chicos Falsa alarma, ¿eh? Yo creo que ya no hay nadie Al menos desde aquí Ya no se ve nadie Madre mía Pues chicos El episodio Lo vamos a dejar por aquí No sé si ha sido muy corto Muy largo Lo que sí que sé Que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Como más y mejor Así que un saludo Ya hasta el siguiente Vídeo Están disparando Es que he sido sin verlo Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Lo he visto Lo he visto Sí Le he dado Adiós